En información de última hora, el reconocido periodista Pipe Sierra ha informado que Alianza Petrolera está por confirmar su primer fichaje para la próxima temporada. El elegido para reemplazar al experimentado guardameta José Luis Chunga será Carlos Alexander Mosquera. Mosquera, de 28 años que recientemente se desvinculó del club Always Ready, se encuentra en los últimos trámites para unirse al equipo aurinegro. De acuerdo con Sierra, el portero está próximo a realizar los exámenes médicos y si todo sale bien, firmará un contrato de 18 meses con opción de extensión si la Alianza Petrolera decide comprar su pase. Este movimiento responde a la necesidad del equipo de fortalecer su arco después de la partida de Chunga y Mosquera, al parecer, es el candidato ideal para asumir esta responsabilidad. Pero la portería no es la única zona del campo que Alianza Petrolera está buscando reforzar. Según Julián Capera, otro conocido periodista del deporte, Alianza está cerca de cerrar el regreso de un viejo conocido, el mediocampista ofensivo John Freddy Pérez. Pérez, que disputó 25 partidos y anotó cinco goles con el equipo en 2021, estaría a punto de volver a vestir la camiseta aurinegra y de convertirse en otro de los pilares del proyecto de la Alianza para la próxima temporada. Con estos posibles fichajes, Alianza Petrolera empieza a perfilar un equipo competitivo para el próximo torneo. Ahora solo resta esperar que estos movimientos se confirmen y que los nuevos refuerzos puedan integrarse rápidamente al equipo.